Hablando de lo que es la hidro lavadora Karcher K2 Muy buena gente, en este nuevo video vamos a estar hablando de lo que es la hidro lavadora Karcher K2 Una hidro lavadora que tiene 110 bar, nos ofrece 110 bar Y bueno, dentro el intro y empezamos nomas Gracias por ver el video Bueno, aquí en la moto ya le hemos lavado Esta es la hidro lavadora, la Karcher K2, quedo impecable quedo Saco todos los, todas las mules saco, todo lo que yo quería sacarle lo sucio lo saco Quedo muy muy bien lograda la limpieza, como yo lo buscaba a la moto, que quedara limpia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Karcher K2 La Karcher K2 es una máquina hidro lavadora que se hace en Alemania, es producida en Alemania El cual bueno Este tipo de máquina, sus dimensiones tiene un largo total de 28 cm Su ancho es de 17,5 cm Y una altura de 44,5 cm Y su peso máximo es de 4,5 kg aproximadamente Nos ofrece 110 bares y tiene un rango de caudal máximo de 6 litros por minuto que nos esta ofreciendo esta máquina Y cuando esta trabajando su caudal mínimo es de 5,2 litros por minuto El grado de protección es la protección IPX5 Tiene un grado de consumo de corriente de 6 amperes Funciona en 2,2 litros por minuto Y bueno podemos decir de esta máquina podemos decir que es una máquina muy buena A un precio accesible Si no me equivoco esta valiendo entre 15 a 25 mil pesos aproximadamente Música Música ¡Suscríbete!